Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Medieval, ya sabéis, el remake que ha salido para PlayStation 4. Estamos en el nivel del mausoleo de la cima de la colina, pero hoy, antes de empezar el capítulo, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver atrás, ¿os acordáis? A mí no se me ha pasado. Justo hasta el principio del todo, hacia la cripta del señor Dan, porque tenemos la porra en el inventario y ya podemos descubrir el primero de los secretos del juego. Vamos a repetir este nivel. No sé si al volver atrás, sí, parece ser que nos vuelven a dar dinero. Bueno, pues mira, volver a la cripta de Dan nos puede venir bien para coger dagas, ¿vale? Esto hay que cogerlo. Hacemos todo rápido. Coger algo de dinero. Ah, pues mira, una forma de farmear dinero. Reparar el escudo, aunque bueno, no es que lo necesitemos. Y vamos a ver el hueco que había en esa pared, que se ve más falsa que un billete de 3 euros. Ahí lo veis, tiene hasta un color distinto, ¿a que sí? Eso es. Vaya, vaya, vaya. Las paredes son paralelos. Ahí lo hice bien claro, ¿eh? Dinarito y dinarito. Vale, pues hemos conseguido una botellita más de vida, que con esta nos ponemos en 4. Genial. Y podemos incluso aprovechar, mira, con el flasco de energía recuperar algo, aunque íbamos llenos. Vámonos, vámonos. Nos ha venido muy bien conseguir esa botella extra de vida. Vale, pues venga, vamos a... al nivel que corresponde al capítulo de hoy, que sería el mausoleo de la cima de la colina. Gran nivel, ¿eh? Uno de mis favoritos, me atrevería a decir. Entremos. Muy bien. Cambiamos espada de escudo. Vale. Y vamos a ver qué nos dice este libro. Estás entrando en la casa del dolor. La casa del dolor. Si oyen rumores sobre actos malignos que tienen lugar en las catacumbas secretas bajo esta misma galería. Lo hice así con voz, como en voz baja. A ver, aquí viene el enemigo principal de este nivel, que son los diablillos, que ya sabéis que tienen la fea costumbre de robarnos las armas que tengamos. A ver, a ver, que es que salen algunas lápidas volando y no de todas salen diablillos. Ven para acá, diablillos. Voy a sacar todos primero y después vamos mirando todos los huecos. Aquí hay otro diablillos por aquí. Ahora reviso todas las lápidas, no os preocupéis. 28 de cali. Para mi la coma. Porra reparada. Muy bien. No recuerdo si le podían romper los bancos. A ver. Con la porra. Sí. Esto realmente creo que no vale para nada. Pero bueno. Venga, vamos a empezar rompiendo aquí, por ejemplo. A ver qué hay. Vale, genial. He caído al hueco. Bueno, no os preocupéis porque puedo volver atrás luego. Y bueno, pues investigar toda esa zona. Vamos a ver el libro. Cuidado con los diablillos de manos largas. Estos ladronzuelos te robarán hasta la ropa interior. Venden de estraperlo a las gárgolas comerciantes las mercancías que roban. Digamos que estos son los proveedores de las gárgolas, ¿no? Por lo que veo. A ver, no sé si así con este ataque les daré. A ver. Sí, sí, yo creo que lo hice. Cuidado. O sea, que estos son los que le suministran la mandanga a las gárgolas, ¿no? ¿Quieren más? Toma, tienen más. Bueno, a ver. Tenemos tres caminos. Vamos a diferenciarnos. Vidriera roja, vidriera azul y vidriera roja. Pues venga, vamos a empezar por la de la izquierda. A ver qué tenemos por aquí. Vale, aquí sería bueno. No sé si con la espada podría romper esos cristales. Sí, genial. Si no, gasto un poco. Espacio. Vamos a ir andando. Ya sabéis que normalmente nuestro héroe se mueve con el analógico izquierdo, pero la conceta nos permite simplemente mover a ser Daniel andando. ¿Qué pasó? Para estos sitios concretos, pues la verdad es que no. A ver. Más gentuzas, más diablillos. Mangantes. Eso es. Con otro flasco de energía, sí. Lo que pasa es que no estaba apenas tocado, pero bueno. Vámonos, que esto se cae. Esto pasaba también en el original. El suelo se hunde. Pues ya sabemos que el suelo es muy inestable, ¿eh? Vale. Perfecto. A ver. ¿Qué runa es la que habíamos cogido? Eh... La verde, vale. Que es la de la tierra. Esa que hay que poner ahí. Eso es. Runa de la tierra. Eh... La madre que les parió. A ver. Han robado la espada. Usa porrazos. Mira, mira. ¿Dónde va el diablillo loco con la espada? ¿Dónde vas tú con mi espada? Vale, superado. Devuélveme eso. Jeje. Vale. Orito por aquí. Vale. Aquí necesito la runa del caos, que de momento no la tengo. Vale. Esto no se rompe. Y por ahí es donde han salido los diablillos, pero no hay nada. A ver qué nos dice el libro. El demonio de la vidriera es el maestro del mausoleo. Su alma miserable descansa incorrupta dentro de un corazón de cristal helado. Hallarás a esta amenaza precongelada envuelta en un velo de oscuridad bajo el mausoleo. Amenaza precongelada. Es que tiene muchos puntos este juego. Es que es buenísimo, tío. Cuando un juego tiene un cierto carisma y un toque de humor que está bien. Nada sobrecargado. Está genial. A ver. Una por ahí. Venga, salgamos aquí. Mira, la runa. Esta es la runa de la luna. Vale. Ya puedo salir otra vez aquí y terminar de coger lo que no había cogido antes. Era ahí. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Dinero. A ver, en esta. Nada. Ahí no hay nada. Vale. No hay nada. Vale. No hay nada. Hay que mirarlos todos, eh. Porque suele haber dinero. A ver. Nada ahí tampoco. Vaya musiquilla, eh. Tienes cabezas de organillo funeral, eh. Organillo de funeral. Vale. Pues esto está todo mirado ya. Sigamos. Vale, vale. Este es nuestro amigo el pianista, ¿vale? Cogemos la runa del caos. Podríamos volver atrás. A ver qué dice el... El aspirante a fantasma quiere tocar una nueva canción. Pero parece condenado a repetir los mismos acordes desesperados una y otra vez. Claro. Lo que hay que hacer para ayudar al fantasma es buscarle una partitura, ¿vale? Mercancías. No sé qué tendrás. Dagas y virote de ballesta. Voy de sobre. Ahora me llevo esto, aunque voy a tope. Eso de momento lo dejo. Vale. Nada por ahí. Vale. Aquí de momento no podemos hacer nada más. Necesitamos una partitura para nuestro amigo el pianista. Vale. Tengo que volver atrás. Y poner la runa... A ver, a ver, a ver. Ahí está. Luna del caos. Vale, a ver. Esto es mejor. Sí, ya sé que hay que empujarlo. Pero es mejor que vayamos rompiendo los cristales. Y nos dejamos derechas. ¿Qué hay ahí? A ver. Dagas. Bueno, viene bien. Vale. Todo despejado, ¿no? Mira, escudo del cobre que no viene muy bien. Empuja, 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 empuja. Vale. Empuja, empuja. Vale. No lo voy a empujar nada más. O sea, no lo voy a empujar más. Porque no quiero todavía sacar al demonio de cristal de ahí. Vale. Vine por ahí. Tengo que dar la vuelta. Pasaría al hall principal. Porque nos queda una zona por mirar. Y no me quiero ir sin el Scali, ya sabéis. Bueno. Bajamos por aquí. Y volvemos a tirarnos por el hueco que había en una de las lápidas. Este. Es que nos queda una zona por explorar, creo. Esta de aquí. Sí, correcto. Espacio, eh. Correcto. Es que van a sonorar. Buenísima, tío. Vale. Eso es. Una de la luna. Vale. Vaya nos vamos. A ver. Esto que es. Ah que hay καbrillos aquí. Vale. 100%. Ya tenemos el Kalideno. La partitura por el fantasma, vámonos VAMONOS Corre ser daniel Tranquilos, tranquilos Por donde era, por aquí No quiero activar, ya digo, al demonio de cristal Porque si le activamos, nos vamos sin coger el cáliz Hay que hacer esto del fantasma primero Como todavía no hemos puesto el bloque ese de llamas encima del corazón congelado El demonio de cristal de momento está inoperativo Querido fantasma, mira lo que tengo para ti Partitura, música para tus miedos Perfecto Bien listo Y la galería de oro esta guarda Bueno, pues ya podemos ir a echar cuentas con nuestro amigo el demonio de cristal Vamos... no, tarde o menos, ir por aquí Por aquí, por aquí Vamos a hacer que vuelva la vida el demonio de cristal Porque va a ser el primer enfrentamiento contra un jefe en el juego El primer jefe de juego Tendríamos que empujarla Vale, algo hemos hecho, ¿verdad? vamos para allá a ver, para este enfrentamiento recomiendo cambiarnos donde está nuestra amiga la ballesta que la vamos a poner como arma secundaria ahí, perfecto voy a tropear vida, así que vamos contra nuestro primer ejército de juego bueno, primera fase del combate recomiendo, espada y escudo el corazón del demonio es su único punto de vista esto lo podemos saltar vale, venga ahora, ahí está vamos, ponle, ponle, ponle eso es, cubrimos venga, a ver que nos hace vamos colega como se verá la cámara aquí contra el jefe ah, no me deja cambiar a la otra cámara corre ahí va, me cazó, me cazó, me cazó vamos está pillando, está pillando cuidado con la bomba me he quedado casi sin escudo pero lo he cubierto bien estamos, bien, bien, bien ahora muy bien, un fallecimiento cristalino vale, hemos conseguido la llave de calavera ¿os acordáis? la necesitamos para salir de las tierras del cementerio así que habrá que volver al cementerio pero antes amigos nos espera la galería de héroes vamos para allá es el centro comercial de la galería de héroes los que busquen las rebajas deben ir a la planta baja los buenos compradores deben ir a la planta superior muy bien pues ya que estamos aquí si os parece vamos a comprar ballesta tengo cincuenta no, tengo ciento cincuenta ah, bueno, también tengo mucho no compro nada bueno ahí veis la estatua de Serdán tres cáliz ¿quién es el héroe al que hay que venerar ahora? vamos a ver ¿quién será? allí le veo vaya, vaya, vaya un martillo ah, Fortesca ¿qué es esto que oigo? que Zaro que está todavía vivo pensaba que lo habías liquidado no importa viejo caballo de guerra mejor le enseñas lo que vale un pene me parece que Johnny Zombie te va a causar más problemas de los que recuerdas ¿cómo estás de almas? oye toma mi martillo de guerra lo romperá todo y no se desmoronará como una porra yo solo lo utilizo para abrir nueces por aquí tonterías, Fortesca no aceptaré un no como respuesta golpea unas cuantas cabezas por el viejo Stania el Herrero ¿eh? vale, vale, vale Stania el Herrero fijaos que martillo y recuerdo que el ataque cargado era bestial ese ataque cargado nos va a venir de muerte en el nivel del asilo ya lo digo perfecto venga, vámonos está chulísimo los efectos que les han dado a las armas salgamos de la guerrilla de héroes muy bien pues venga sigamos avanzando eso es y nos vamos de nuevo al cementerio bueno, bueno, bueno pues estamos aquí de nuevo en el cementerio ¿vale? ahora hay que abrirse camino hacia la tierra de los vivos ¿eh? probamos el martillo parece lo malo ah, bueno, sí, sí me deja cubrirme puedo usar martillo y al mismo tiempo puedo usar el el escudo genial toma toma se los deja clavados venga, un ataque cargado de estos, a ver joder estos son muy cabronazos estos bichos los jorobaos a ver, es más lenta que la espada pero también es mucho más contundente vale vale, estoy viendo unos ataúdes ahí hay que subirse luego ¿vale? menos ataúdes pero bueno sigamos a ver más zombies sí zombies con el ataque cargado de la espada perfecto vale ahí tenemos el dinerito vale es que esos los jorobaos son muy muy cabrones ¿eh? siempre te dan siempre te dan los jorobaos se lanzan hacia delante a frente de la carga estos son mejor abatirlos yo creo desde la distancia con un arma de proyectiles así que lo que voy a hacer es de momento el martillo de momento de momento le vamos a dejar apartado y vamos a ponernos en ahí en arma primaria en la ballesta para solamente para esos enemigos para los jorobaos eso no se rompe tampoco hay una mano su bola venga 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 diezmador vertiginoso vamos perfecto que bueno es el ataque cargado ¿eh? nuestros amigos a ver a ver este que me la lía cambiamos a la ballesta fija blanco ahí 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 así de lejos y no me complico vale y nada más vale eso es un cofre bomba ¿vale? de momento le vamos a dejar ahí a ver si vienen más enemigos a ver yo creo que ahora es un buen momento los ha pulverizado todos ¿no? vale perfecto sí ha hecho una buena limpia a ver ¿y tú qué? vamos a coger la ampolla de energía porque hemos perdido una botella eso es me la recuperan a ver que tenemos aquí abre el cofre escudo el escudo de plata estupendísimo mira que chulada sí señor ya hemos mejorado el escudo perfecto vale ahí no sé si puedo llegar tiene pinta de que no mirad ¿veis el mausoleo? espéte con esta cámara lo vais a ver mejor qué chulada ¿eh? vale perfecto bueno mercancía de momento no quiero comprar así que a esa gárgola no la vamos a hacer mucho más caso vale estamos aquí de nuevo oigo un ruido ¿hay algún zombie por ahí o algo? será ahí arriba a ver a ver a ver a ver ojo lo va eso es ojo lo va os prefiero directamente a flechas bueno los zombies también van bastante bien a flechas ¿eh? vale ¿qué es lo que me había dejado atrás? lo del ataúd no de momento vamos a seguir terminar de explorar esta zona a ver hay un zombie vale aquí no hay nada más ¿no? la puertecita esta que se ve fatal aquí vale vamos a ir por aquí vale ahí veo un jorobado también a ver bordeando bordeando ah mira ahí hay para rellenarme de vida vale ¿no subes? ¿se daña el por ahí? ahí vale bueno cambiamos a la ballesta a ver si me fija el blanco ahí vale abrir inventario el mundo de los vivos el mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de calaveras vale tenemos tenemos la llave que tiene que estar por aquí una llave esquelética de importancia vital vale esos son lobos ¿no? vamos a darle duro eso es luego echamos un vistazo quieto hay un lobo por ahí seguro mira 80% de caldo amigos a ver ¿qué es? zombie está que he cargado ¿no se rompen? ah bueno es que no les estaba dando bien a ver nos dice que necesito la runa de las estrellas que no la tengo de momento a ver ¿qué tenemos por aquí? fuera 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 lobo estoy haciendo una limpia de lápidas en toda la zona del cementerio vale dinerito a ver vemos algo interesante por ahí chavales árboles vale por ahí tengo que continuar por ahí era la salida del nivel pero vale estoy viendo por allí es que no voy a dejar una lápida en pie a ver mira un lobo durmiendo despierta hombre pues es verdad las flechas rebotan que da gusto la luna de las estrellas si mucho pero me había aparecido ver algo raro ahí no es el efecto de la sombra no ruidos ruidos ah vale eso la cierra de ahí enterrador vamos a ver no me voy a coger la cápsula de momento pero sí voy a coger el dinerito voy a cambiar un momento me voy a fijar de nuevo el martillo la porra yo creo que ya bueno nada deja arma primaria eso es el martillo para ver si puedo golpear estas cosas de aquí no no se rompen no ahí tengo una cápsula pero al momento no la voy a coger vale aquí está el cáliz muy bien aquí hay dinero ah no no son dinero son unas velas que hay vale bienvenido por la escalera esto no se rompe vamos a hacer una tasa de carga como no han probado estos que son más puñeteros ¿habéis visto la cantidad de vida que he quitado por abajo? vale y por ahí vuelvo a salir no me interesa bueno ¿dónde está el jorobado? ¿cómo hace? leñazo le metí bueno ahora me he hecho una cápsula a ver es que como quitan los jorobados consigue espacio joder es una barbaridad vale y ahí me vuelvo a sacar bueno pues lo primero que vamos a hacer es coger el cáliz a ver la área de héroes a guardar y vamos a ver dónde nos deja esto ah había que sentar vale con mis normales esto con la espada fácil a ver tú vienes muy rápido tú vienes muy rápido tranquilo vale esto había que empujarlo ¿verdad? si no lo vuelvo mal vale esto es una gárgola comerciante de momento nada hay que empujarlo hasta ahí bueno pues venga vamos tenemos que hacernos camino hasta a ver despacio vamos a utilizar es lo que os he dicho que tiene como dos sistemas de control el juego con el analógico serdánio va como corriendo y con la cruceta va andando y para estos puntos que son algo más críticos que tenéis que tener un poquito más de tacto por así decirlo pues viene muy bien la verdad que tengamos esos dos sistemas de movimiento ¿he dicho sistemas de combate? no, no sistemas de movimiento a ver espújate vale puedo saltar encima de la piedra y ahí me subo espérate que me puedo subir no me puedo subir a ver no me doy no puedo avanzar vale venga espújala espújala roca perfecto colócate bien ahí pues yo el control por ahora chicos os digo genial ¿eh? va perfecto no he notado nada raro muy bien mucho mejorado que el del original vamos o sea que por mi parte a pesar de las críticas que le han caído son cosas que no entiendo el juego es exactamente igual que el original y es lo que la gente pedía parece que eso no lo terminan de entender muchos no terminan de entender han mejorado un poco la cámara han mejorado el control y ya está y es eso vamos a al otro y me parece sinceramente un detallazo que hayan mantenido las voces originales que yo creo que estaban muy muy bien vale pues aquí lo mismo hay que empujar la roca bueno y gráficamente se ve a mi me parece que luce espectacular y vamos a ver y vamos prácticamente llenos pero ahora sí que vamos llenos del todo y a tope de botellas con cuatro yo creo que ya llegaríamos no sé si hay alguna más a ver sí porque aquí en este lado no sé si me dejo caer creo que voy al otro antes de irnos amigos es que no muchas veces confundo el original el original el original medievil con el de PSP y recuerdo que lo de los ataúdes había que hacer algo así que antes de irnos para no dejarnos nada me voy a acercar en un momento a donde estaban los ataúdes era por aquí es que me suena a mí que se podía te podía dejar caer encima de los ataúdes si ibas a una zona secreta pero creo que eso es en el de PSP pero bueno como los confundo así salimos de dudas vamos por aquí recordaros que esta zona ya pasamos lo que pasa es que ahora le han puesto esa niebla verde y tal y parece que es una zona nueva vamos a ver sí efectivamente puedo caer solo en el ataúd vamos a ver donde nos lleva esto si hubiera un secretito una botella o algo genial todo lo que sean botellas nos va a venir muy bien a ver bien a ver se queda hay veces que no leo bien el libro ¿veis? se queda que no me leo el libro ahora pero que esqueleto más listo recuerda que hay muchas zonas secretas como esta escondidas a lo largo y ancho de las tierras de Galomir y en algunas hay algo más que tesoros botellas de vida que es yo creo de lo más preciado que hay en el juego esqueleto listo esqueleto listo ahí va el dinero hay que no puedo subir macho me he caído bueno bueno pues aquí ya no hay nada más que hacer vámonos hay que volver otra vez a hacer lo mismo para para el dinero si total no he comprado yo creo que no he comprado nada las gárgulas todavía no van a hacer mucho a gusto conmigo las gárgulas por cierto viene un jefe a continuación lo conoceréis los lobos vale y vamos a desbloquear una habilidad que nos va a venir muy bien que es la embestida no por aquí a través de la puerta creo que estoy lleno de vida pero aún así me llevo la accesibilidad total por aquí no me va a venir más frasto de energía vale puedo pasar ya tengo un puente cuidadito aquí ya sabéis que los juegos eso es salta mucho mejor que el original no hay que ver perfecto bueno estoy a tope de vida llega el enfrentamiento contra el jefe chicos vamos vale a ver atentos eh los lobos van a estar dando vueltas a la vez de nosotros y están inmateriales en el momento que se vayan a lanzar van a tener un punto débil que es el momento que hay que aprovechar para golpear no le he llegado a dar he sido muy bien quizá aquí me vendría mejor utilizar la ballesta y es lo que estoy pensando utilizar la ballesta mejor eh en vez de la espada si yo creo que en vez de la espada no en vez de la espada eso y me voy a poner el martillo por si pudiéramos usarlo también a ver martillo ballesta esa es la combinación vale ahí le hemos dado un par de viajes la ballesta la vamos a hacer bastante bien vale bien vale bien bien espérate vamos a ver si con un ataque cargable podemos enchufar uff dios que daño le ha hecho si 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 pues a utilizar el martillo con ataque cargable cuidado que se lanzan los dos vamos ahora me hacen un combo de dos por lo que veo perfecto venga se lanza uno vale el que hace el combo de dos es el otro tope ¿no? este es el del combo de dos uno toma si señor se ha mezclado ya no se cual es cual me ha metido un viaje y me ha quitado un monton ¿eh? ¿lo habéis visto? ahí está vale vale el del combo de uno ha caído y ahora está este como loco cambia el patrón ahora está como loco lanzándose si venga vamos a terminar de doctorar por aquí estoy mirando por si hubiera algún secreto me han dicho que han puesto muchos secretos nuevos ya sabéis que yo juego sin guía chavales vendrá por aquí donde a ver a distancia cuerpo a cuerpo eso a lo mejor vendrá aquí en el libro de Galomir que por cierto no os lo había enseñado bueno un poco por encima vale héroes gargolas comerciantes bueno esos son los héroes de la galería de héroes ahí lo veis gargolas comerciantes maese órgano el fantasma del órgano maese órgano enemigos jefes zarok el demonio de la vidriera y los guardián del cementerio los lobos que chulada me encanta el diseño que tienen vale como hago la embestida antes recuerdo que se hacía con el botón triángulo pero ahora ah mira con el botón de cubrirse mientras vamos corriendo hacemos la embestida vale claro porque se va cubriendo al mismo tiempo vale genial ya lo hemos aprendido vámonos chicos mira una gárgola a ver mira ah espérate un momento puedo recuperarme y me lleno de vida claro me han quitado un poquito menos de una barra los jefes es que quitan mucha vida los enemigos aquí no te dan muchos golpes pero los golpes que te dan hacen daño todo ha cambiado fuera de la necrópolis los caminos van por aquí y van por allí la muerte dolorosa aguarda en cada esquina y en cada colina buen viaje muy bien pues vámonos vale no tengo charlita de las gárgolas cuatro y es el mismo héroe de Stanley el Herrero que parece que quiere decirnos algo más bravo Fortescue algunos muchachos apostaban que ahora Zarok estaría usando tu costilla como parrilla pero sabía que aguantarías aquí tengo algo más que darte que no me das dinarito para comprar 1400 y pico monedas muy bien vamos a cambiar vamos a llevarnos de momento viene ahora uff es que viene viene un nivel jodidísimo que es el de los espantapájaros me voy a poner espada y no sé si llevarme la ballesta tira de ballesta venga vamos a ver vamos a ir así a ver que tal salgamos salgamos bueno ahora se nos abre el mapa y ahí tenemos varios caminos tenemos por un lado los campos de espantapájaros y por el otro lado tenemos la tierra encantada y de ahí volveríamos otra vez al cementerio vale bueno pues nosotros nos vamos a quedar aquí en este punto en los campos de espantapájaros nada más amigos hasta aquí el capítulo de hoy recordad es jueves y voy a intentar que tengáis otro capítulo más en el día de hoy mandaros un saludo y ya sabéis amigos nos seguimos viendo por el canal cuidaos mucho